¿Cómo la orden de allanamiento, registro y secuestro para este domicilio? ¿Qué es eso? Chicos, expliquen, hablen, hombres, hombres. El juzgado federal 2 de Bahía Blanca, durante la Secretaría 6, la doctora Paula Riganti, ordena el allanamiento de esta cinta. Pero dime la razón, la razón, la razón. Tiene que haber una razón. En causa 35 del 2022, caraculado de ANL sobre amenaza con armas o anónima, artículo 149 bis e infracción al artículo 213 bis del Código Procesal Penal. Otros atentados contra el orden público, denunciante, masiviano, Núñez Arias y otros. Ah, ahora vamos. Ah, no, 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 no. Le voy a leer un pedacito. Sentidos, por favor, escuchen. Los sentidos, por favor. Sentidos, por favor, se desencocan si son sentidos. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? María. Nicolás, ¿cómo le va? Buenísimo. Bien. El procedimiento deberá realizarse el día jueves 17 de corriente, mes y años, autorizándose de la 0 a la 24 con expresa habilitación del horario nocturno. A su vez se habilitan las horas inábiles, deberá procederse en todo conformidad con los capítulos 2, capítulos 3 del libro 2 del Código Procesal Penal, debiendo la hora de acta pertinente. Podrá efectuarse el uso de la fuerza pública en caso de sea necesario, autorizándose la intervención de quien se requiera y resulta imprescindible. Se dará intervención al personal, al personal femenino en caso de ser necesario, debiendo tener especial cuidado de hallar dentro de los inmuebles a personas menores de edad. ¿Listo? Ese pedacito es el que nos faculta a entrar, quiere usted o no quiere usted, señora. Entonces, nosotros queremos hacerlo por las buenas, como corresponde. Bueno, ¿qué es lo que hacen en la casa? ¿Qué es lo que hacen al entrar? Tenemos que ingresar, tenemos que revisar. ¿Qué cosa? El domicilio. El domicilio, señora. No le voy a leer todo acá afuera. No, 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 no. iba a leer, sí, sí, totalmente.